El estándar de vida que demanda nuestra fe es demasiado grande y solamente una introspección personal, una reflexión sincera con uno mismo que todo cristiano verdadero debe de tener, la experiencia misma de la vida, cómo vamos fallando y cayendo, la guía del Espíritu Santo que nos convence, pecado, justicia, juicio, nuestra incapacidad natural, como Pablo dijo en el capítulo 7 de Romanos, quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, hago lo malo y cuando no hago lo que quiero hacer me doy cuenta que soy esclavo de ese impulso que tengo dentro mío, que me impide vivir la plenitud que Dios quiere que viva, dice el capítulo 7 de Romanos. Entonces es imposible vivir la vida cristiana sin el perdón, pero fundamentalmente el perdón de Dios, así como también el perdón no es lo demás, pero algo que hace un poco de énfasis, el perdón a uno mismo. Gracias. 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 Gracias.